Nosotros en Fuerza Popular venimos trabajando para fortalecer a la juventud y formarla desde años, desde hace ya varios años. No somos de esos partidos que los convoca solo de enero, abril o a junio, no. Y con la finalidad de promover el empleo de los jóvenes, daremos incentivos tributarios a las empresas que contraten jóvenes. Con esto fomentaremos realmente el empleo juvenil, queridos amigos.